¡Hola Argos! El es Argos, estamos a 10 de agosto, el 7 de agosto acaba de cumplir 4 meses. ¡Hola bonito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mirá! ¿Qué te pasó? ¡Anda y cojo! ¿Qué te pasó hijo? A ver... ¿Qué te pasó? ¡Mirá! 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 Argos! ¡Ey! 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 ¡Aquí! ¡Algo! ¡Ah, qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Giará! ¡Muy bien! ¡Muy bien!